Pero voy a comentaros un poco los youtubers que yo ahora estoy siguiendo más y los que más me gustan Porque yo es que conocí el mundo de YouTube hace dos años, o sea, yo hace un año y medio, hace más de un año y medio Yo solo miraba YouTube para ver Buenafuente, Nadie se ve nada, Leitmotiv, En el aire, Buenafuente, lo que hiciera el Terrat Yo no conocía ni Auronplay Ahora mismo estoy muy viciado a un chico que se llama Chico Morera No sé si lo conocéis, que hace reviews de películas Y me las he visto todas, es súper, me gusta muchísimo la verdad Lo que más me gusta es el búnker en el que vive, es que lo conocí por eso Él me etiquetó en un story de Twitter, en un post de Twitter donde decían Gente que vive en sitios raros, estoy yo en el búnker y Tamayo en el barco y más gente etiquetaba Y claro, aquí fue como, joder, hay gente que hace cosas muy guays y que por lo que sea Porque YouTube no te lo recomienda o lo que sea, no llegas nunca a verlo Entonces por eso decidí hacer también el tema, pues bueno, eso, recomendar los canales que yo sigo Y así vosotros me decís los vuestros Y así aprendemos, aprendemos todos O sea, él normalmente hace críticas de películas Pues voy a poner uno que no es crítica de película ¿Vale? Me hace mucha, me da mucha risa ese vídeo Querido facha, no sé quién eres porque yo solo me relaciono con buenas personas Pero si has recibido este vídeo, presta atención porque es para ti Ante todo, quiero que sepas que esto no es algo personal Tú me provocas el mismo asco que el resto de fachas Así que si consideras que no es justo que solo tú recibas estas palabras Compártelas con tus amigos fachas para que todos puedan disfrutar por separado Propondría una alternativa ¿Podrías organizar una reunión en algún sitio de confianza? Una alcantarilla, una ciénaga, un prostíbulo Donde mejor os venga A mí, a mí me da mucha risa la verdad A ver, él lo que hace no es eso, él hace críticas de cine, de películas Y es curioso porque además ahora cuando voy a ver una película Busco, ya lleva muchos años, busco a ver si él ha comentado la película y me lo veo Me he dado cuenta que también me gustan mucho Casi que me gustan más las revivos Cuando habla de películas que me gustan O sea, si hay una película que me gusta A mí me gusta mucho Star Wars, por ejemplo Y la película de Star Wars pues no la deja muy bien Por ejemplo, hay muchas películas A mí el Joker, el Joker me gustó mucho Y el Chico Morera no la deja muy bien Pero es como que me gusta más Me gusta más que critique a mal pelis que a mí me gustan Y pues cuanto más me guste y peor las deje, mejor, la verdad Y también lo que me estoy viendo más a día de hoy Es que antes he visto por aquí que lo recomendabais Es Lord Draug Básicamente es un chico que se dedica, digamos, a desmentir Bueno, a un poco analizar también la publicidad esa de mierda que vamos viendo Sobre todo, tiene varios vídeos, pero sobre todo los que más éxito han tenido han sido estos El vídeo más viral que se hizo y por el vídeo Yo lo conocí por ese vídeo Es el vídeo de me infiltro en la masterclass de inglés por el meme Y nada, llama y analiza un poco Pues en ese vídeo en concreto analiza como las técnicas de neuromarketing, ¿no? Que se utiliza en 8 bells Mira porque nadie habla Los compañeros no responden pero el contador sube hasta los 100 viewers Está bastante claro que esto no es una masterclass Judith Tiral Me da mucha risa siempre Judith Tiral Los he visto todos, ¿eh? Si está aquí, que sale aquí como que no está terminado Es que lo he vuelto a empezar y se ha quedado aquí Literalmente, los he visto todos Buenas noches, hoy es un programa especial Millones de personas nos están viendo desde sus casas Y todos están esperando este momento El momento en el que uno de los últimos prisioneros de Alcatraz Responda a nuestras preguntas Así que, bueno, empecemos La primera pregunta sería ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no contestas? Ah, claro Es que no contestas porque Bueno, espera, te explico Muy buenos días, yo soy Judith Tiral Soy como un crack que Me pongo unas gafas y ya nadie sabe quién soy Y hoy estamos en un vídeo más En el vídeo de hoy vamos a hacer todo un tour Por la prisión de Alcatraz Mi plan es hacer como siempre No solo os voy a enseñar la cárcel Sino que vamos a hacer un poco de trabajo de investigación Para ver cómo era la vida aquí por entonces Porque parezco Gloria Serra, por favor, que alguien me pare Equipo de investigación o equipo de la mierda Otra chica que no conocía Y que me ha gustado mucho el canal Y que lo estoy mirando mucho Que ya ha pasado por aquí el canal Es Bárbara de Ley y Desorden Básicamente se encarga como de hacer Asequible, ¿no? Para la gente que no entendamos de cosas de abogados Pues nos acerca Las cosas que dicen los abogados a nivel legal Pues a nosotros, ¿no? A los tontos Entonces Ya la conocéis porque vino aquí Estuvo aquí en el canal Hablando sobre el tema del concurso de Muestro Papi Desde el punto de vista legal Últimamente un montón de influencers Gente que tiene desde cientos de miles de seguidores A otros que tienen millones de seguidores Han empezado a publicar en sus cuentas de Instagram Stories donde alentaban a sus seguidores A participar en apuestas online Lo curioso es que además todos utilizaban El mismo modelo Las mismas palabras Las mismas cantidades Los mismos pantallazos Y fingían un formato Preguntas y respuestas con sus fans En plan Ay, ¿cuánto ganas? Ay, pues mira, estoy haciendo esto Y era mentira Sobre todo porque todo era igual Cuando la gente se dio cuenta La polémica estalló Y la gente empezó a plantearse Pero Esta publicidad Encubierta Tan brutal Es legal Ah, ah, ah Si lo queréis saber Tenéis que darle al click Y otra persona que me gusta muchísimo Que también ha pasado por aquí Por el canal Es Álvaro Wasabi Que hace unos vídeos impresionantes Que son cuando Es el chico que se mete dentro de De películas Y esos igual Son Igual Los últimos dos meses Igual son los canales En los que he estado Más viciado Pero luego hay Classic YouTubers Que yo estoy viciado Desde que los conocí ¿Qué deciros? Pues Quantum Fractor Mira, Jaime Altozano Que veo que lo acaban de poner Ter también, la verdad La hiperactina La gata de Rodinger Obviamente Es que tampoco No voy a poneros Un vídeo de cada uno Porque igual estaremos Toda la noche Ah, bueno, claro Y Loggio Loggio me gusta muchísimo Y Loggio creo que Fue el primer YouTuber ¿Youtuber? ¿Cómo YouTuber? Que conocí como usuario Digamos Creo que cuando El tema de la batamanta Y tal Creo que también Como salió con Buena Fuente Yo lo conocí A raíz de eso Porque ya os digo El contenido Terrat Yo miraba todo Lo he visto todo Ah, bueno Y también Durante una época Seguí muchísimo A Solo Comedia Que ahora es el canal De Ángel Martín Y antes hacían gags Y hay un gag Que es la hostia Que os lo voy a poner Buscando a Wally Y solo comedia ¿Papá? ¿Wally? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? Viendo mundo ¡Viendo mundo! ¡Hijo de puta! Recuerdo llorar de la risa Viendo ese cac O sea, no podía parar De llorar Si os interesa De vez en cuando Podemos hacer Recomendaciones de canales De YouTube Entonces Cada 15 días Tres o cuatro canales Distintos Y voy recomendando Entonces Yo eso Si vosotros Los canales Que os gusten Me los decís Y así voy buscando Yo los canales Que me digáis ahora Por aquí por el chat Luego los buscaré Y así vamos descubriendo Acabas de ver Un fragmento De un directo De Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje De investigación En mi canal principal De YouTube Links en la descripción